Quiero felicitar a todos mis amigos, a todos mis amigos que les gusta la música y que le echen ganas Pues yo no me considero músico, pero me gusta cantar, me gusta cantar, pero hoy es el día del músico Y pues recuerden que hartas agrupaciones no duran, no duran por lo que sea, no me quiero meter en las cosas Pero pues está difícil, está difícil ser una agrupación, está difícil Por eso en esta ocasión voy a cantar el adiós, el adiós de los hermanos Morales Recuerden pues a todos los músicos Y gracias guachi porque tengo dos, tres cuantos amistades y seguidores en el Face Bendiciones para todos Hay luz por mi corazón Traigo una pena muy grande Por un fracaso traidor Ya se retiran del ART El conjunto triunfador De los hermanos Morales Mis consejos les decía Yo como jefe de grupo Que jamás existiría Dos cosas en un conjunto La parranda y rebeldía La parranda y rebeldía Son la perdición del mundo Si abren las copas yo busco el consuelo Entre botellas Entre botellas me puedo quedar Así como ellas ruedan por el suelo Al solante no me van a llevar Hoy vivo en la soledad Como preso sin delito Pues no hago más que llorar Al escuchar nuestro disco Mis amigos en verdad Se olvidaron que yo existo Tanto llorar de pasión Tengo el alma dolorida El vino del corazón Sigue sangrando una herida El mío de compasión Manda un consuelo a mi vida El día de los músicos viejos